Hola Teté, ¿te pasa algo? Te noto preocupado. Me contaron que hoy voy a conocer una nueva amiga, quien nos va a ayudar a mejorar mi casita. Su nombre es Norma ISO, y ahorita la estoy buscando. ¿La has visto? Tienes razón, Teté. La Norma ISO nos va a ayudar a todos nosotros, pero no son una persona. Déjame que te explique. La Norma ISO 9001-2008 es un sistema de gestión de calidad que nos permite mejorar nuestro servicio y ser más efectivos en nuestro trabajo. Entonces, mi casita va a ser mucho más bonita de lo que ya es. Así es, Teté. Y además, la gente que llega o se va, se va a sentir más a gusto y va a decir solo cosas buenas de nosotros por todo el Ecuador. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Esas son buenas noticias. La empresa provincial Terminal Terrestre de Santo Domingo de los Sáchilas es un grupo humano que trabajamos las 24 horas del día para ofrecer a nuestros usuarios el mejor servicio. Somos una nueva era, abierta a cambios positivos, para lograr que nuestros usuarios frecuentes y los turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra ciudad se sientan seguros en nuestras instalaciones. Vengan, visítenos. Estaremos orgullosos de recibirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!